Zacatecas avanza. Agenda de la semana. Las actividades para conmemorar el centenario de la épica Toma de Zacatecas de aquel 23 de junio de 1914 dieron inicio con un desfile cívico-militar que convocó a miles de familias zacatecanas en el Boulevard Metropolitano este lunes 23 de junio. En el marco de los festejos por los 100 años de la Toma de Zacatecas, el presidente de la República Enrique Peña Nieto y el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes develaron la placa inaugural de la construcción del gasoducto centenario, obra que detonará la industrialización y la economía en el estado. Con la asistencia de más de 20.000 personas y miles de televidentes a través de distintos canales de televisión, fue todo un éxito la escenificación de la Toma de Zacatecas, realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Vialidad Beta Grande, evento que también fue encabezado por el presidente de México Enrique Peña Nieto, Como colofón de las actividades artísticas y culturales que conmemoraron el centenario de la Toma de Zacatecas, se presentó el tenor mexicano Fernando de la Mora con el repertorio Estampas Revolucionarias. Acompañado por autoridades deportivas, el gobernador del estado anunció la organización de la Copa Centenario de la Toma de Zacatecas, que se realizará los días 2 y 4 de julio, con la participación del equipo de fútbol Mineros de Zacatecas, así como el Querétaro, León y Pachuca. El titular del Poder Ejecutivo presidió la celebración por el 50 aniversario del periódico El Sol de Zacatecas, en el que se contó con la presencia de Francisco Torres Cano, yerno del presidente y director general de la Organización Editorial Mexicana, OEM, Mario Vázquez Raña. Con motivo del centenario de la Toma de Zacatecas, el mandatario estatal encabezó la realización del sorteo mayor 3.503 de la Lotería Nacional, Lotenal, con 18 millones de pesos como premio mayor. Ante la destacada presencia del gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, en sesión solemne, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, rindió homenaje al centenario de la Toma de Zacatecas, con el objetivo de que todos los zacatecanos pudieran observar la escenificación de la Toma de Zacatecas, realizadas por personal de la Sedena. El gobernador Miguel Alonso Reyes vivió junto a miles de zacatecanos una segunda representación de la batalla, que se repitió debido a la excelente respuesta del público, que rebasó las expectativas de participación el pasado 23 de junio. El jefe del Ejecutivo inauguró el segundo encuentro estatal de mujeres líderes políticas, donde participan funcionarios de los tres niveles de gobierno, representantes populares, dirigentes de organizaciones sociales y consejeras electorales. A ritmo marcial de 2.851 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, este jueves, las tropas que acudieron a la entidad para participar del centenario de la Toma de Zacatecas, se despidieron con un desfile militar. Derivado de las gestiones conjuntas entre el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAS, el gobernador inauguró el Centro de Información Siglo XXI, hizo entrega de equipos de cómputo a unidades académicas y supervisó obras, que en conjunto tienen una inversión de 75 millones de pesos. Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en el estado y hacer operativa la Ley General del Servicio Profesional Docente, el gobernador firmó un convenio marco de colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INEE. Zacatecas avanza.